Ayer tuve la fortuna de que Dios me hablara. Estaba en la oración y en esa oración sentí muy fuertemente la voz de Dios. Y cuando digo esto es porque Dios se manifiesta de muchas maneras, de muchas formas. Sé que no tiene una voz, yo puedo escuchar directamente, pero sí se la manifiesta. También me encanta la música y a través de ella he descubierto muchas veces lo que Dios me propone para mi vida. Y ayer que estaba en la oración, escuché una canción de Martín Valverde, que se hace paso, es un cantante católico que me encanta, me toca sus canciones. Y en algún momento de mi vida, cuando yo estaba todavía algo joven, preparatoria, ya de muchos años de eso, una canción de él me tocó el corazón muy fuertemente. Y está ahí por un momento muy complicado de mi vida emocionalmente. Y bueno, para no hacer el cuento largo, ayer que estaba en oración, coincidió que escuchara esta canción. Y gracias Martín, por esa canción, gracias. Se llama la canción Yo Sigo Señor. Voy a permitir leerla y me indicaría, cuando tengas chance, que como tú quieras, escúchala, escúchala. Es una canción muy bonita. Leo una parte nada más. Dice lo siguiente. Si hay que seguir luchando, si hay que seguir creyendo, mi fe no morirá, se mantendrá. Si hay más que recorrer, con más permanecer, yo sigo Señor. Yo sigo Señor hasta el final. Pues la hora es tuya, pues la gloria es para ti. Y estamos pasando por momentos así, ¿no? Donde la fe se simbra, donde la fe se tambalea un poquito y podemos pensar, bueno Dios, tú quieras amor y misericordia, ¿dónde estás? Son esos momentos, pero tenemos que, tú y yo, seguir fuertes, permanecer, seguir confiando, aunque de repente no vemos claro, aunque de repente parecería todo oscuro y que el miedo se sobrepone ante mí. Seguir luchando de eso que tenemos que hacer. Es nuestra invitación de todos los días. Es lo que Dios nos invita a hacer. Y aprovecho para responder lo que algunos me han preguntado. Bueno, Rish, ¿a qué te vas a dedicar? O sea, ¿qué es? Ese es el nuevo proyecto. Pues precisamente el apoyarte a descubrir lo que Dios tiene para ti. No te voy a enseñar a rezar. El acompañamiento espiritual, mi mano, que estoy ofreciendo, no es a que sepa rezar mejor. Es a descubrir juntos lo que Dios te propone como camino. Lo que Dios te propone para vivir. No es una varita mágica. No es que tengo yo un recetario donde diga, ah, sí, eres panchita, muy bien, entonces, para ti no se tiene... No, 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 no. Es acompañarte en ese proceso de fe, que a veces es muy difícil, muy complicado. Es acompañarte en ese proceso de fe. A mí, en lo particular, mucha gente me ha ayudado, mucha gente me ha escuchado. Y por eso, soy lo que soy ahora. Porque ha habido personas que han tenido la paciencia y el amor para escucharme. Y ahora, en esa acción de gracias por esas personas que me han escuchado, también ofrezco esto. A la par que tengo mi trabajo en el colegio, que lo disfruto muchísimo, trabajar con los maristas, pero también ahora quiero ofrecer. Quiero ayudarte a tener un sentido de vida. Quiero ayudarte, si tú me lo permites, a que descubramos juntos cuál es tu vocación. La vocación es esa llave que me ayuda a ser mucho más feliz y mucho más pleno. No tengamos miedo, entonces, a ser lo que somos. No tengamos miedo a seguir construyendo juntos una iglesia donde reina la paz y la justicia. Una iglesia como la quiere Jesús. Una iglesia que está llamada, precisamente, a seguir a Jesús profundamente y enteramente. Y a la par del acompañamiento, ir ofreciendo, a partir de enero, algunos talleres. Entonces, todo a través del Evangelio. El Evangelio es liberador. El Evangelio nos puede ayudar a ser mucho más feliz y más pleno. Por eso, ofrezco este acompañamiento espiritual. Este acompañamiento humano, donde te escucharé con mucho cariño e iremos descubriendo juntos lo que Dios tiene para ti, para tu vida en especial. Gracias, gracias por escuchar este video. Muchas gracias y te recomiendo escuchar el canto. Escúchalo. Está muy interesante. Está muy padre. Estás descubriendo lo que Dios tiene para ti preparado. Oramos unos por otros. Y pido Dios que te bendiga mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!